Le pedimos a Dios que nos renueve. La segunda lectura nos recuerda que mantengamos la esperanza, incluso cuando la vida no es perfecta o fácil. Y el Evangelio proclama el poder del Espíritu Santo. Como creyentes, estamos llamados a recibir el soplo de vida del Espíritu Santo. ¿Cómo usaremos este poderoso regalo que recibimos de Dios? Esta misa se ofrece por Matías Reyes Corral. Esta Eucaristía será recibida por el Padre Roberto. Tenemos la bendición de celebrar juntos nuestra Santa Mesa. Por favor, nos ponemos en pie y saludemos a quien nos rodea. Gracias. Gracias. El canto de entrada es Ven llena mi vida en el libro Flor y Canto Número 727. 727. Me llena mi vida, Señor, me llena mi vida, Jesús, me llenala con tu poder, me llena mi vida, Señor. Me llena mi vida, Señor, me llena mi vida, Jesús, me llenala con tu poder, me llena mi vida, Señor. Es mi vida, Señor, me llenala con tu poder, me llenala con tu poder, me llenala con tu poder, me llenala con tu poder. Me llenala con tu poder, me llenala con tu poder, me llenala con tu poder. Me llenala con tu poder, me llena mi vida, Señor. Amén. 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 Y ese domingo de hoy, de Bélicos es, salvamos a la tercera persona de Santísimo. Y ahora creemos que nosotros Dios, que las tres personas, es un misterio tremendo. Porque nosotros podemos entender, o creer, que es uno de los tres personas, Padre, Hijo, 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 Santísimos, que es un sólido. Entonces, para desagradar lentamente este misterio, reconozcamos que tenemos nuestro pecado, y simplemente pedimos perdón. Yo confieso que el Padre Dios y el Padre Dios, que los dos, y a mis tres hermanos, que la verdad es que el Padre, la verdad es que el Padre Dios, por mi Padre Dios, por mi Padre Dios, por mi Padre Dios. Por este juicio Santa María es siempre de ti, a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, dignos y en la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios, Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Dios, Padre todopoderoso, Señor, 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 Señor. Señor, Dios, or hoguero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del pan En piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios nombre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra paz Gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra paz Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los cielos la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios producido en los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se hubo un gran Hijo que venía del Cielo, como cuando sopló un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lengua de fuego, que se destruyeron y se basaron sobre ellos. Se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar con otros idiomas. Según el Espíritu, los inducía a expresarse. En esos días en que Jerusalén, judíos devotos, venidos de todas partes del mundo a abrir el ruido, acudieron en paz y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía a hablar de su propio idioma. Atónico, siguiente terminación, preguntaba. No sobran, no sobran, no sobran, no sobran, todos estos que están hablando. ¿Cómo? Pues los debemos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros hay medos, partos, herramientas. Otros que vimos en Esportamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia y en Pamila. En Egipto, en la zona de Libia, que limita con Sinén. Algunos son los visitantes, venidos de Roma, judíos, proselitos. También hay cretenses, diálogos. Y sin embargo, cada quien los oyó a hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. 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 que nueva la paz, que nueva la paz en la tierra. Bendice, alma mía, oh Señor, Dios mío, que ya me ves, oh Dios mío, que ya me ves, oh Dios mío, que ya me ves, que nueva la paz, que nueva la paz en la tierra. Bendice, alma mía, oh Señor, Dios mío, que ya me ves, bendice, alma mía, oh Dios mío, que ya me ves, oh Dios mío, que ya me ves, bendice, alma mía, oh Dios mío, que ya me ves, 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 oh Dios mío, que ¡Y renueva la paz, renueva la paz, renueva la paz en la tierra! San Pablo a los colindios. Hermanos, la ruta de llamar a Jesús Señor, sino en el marco de la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el bien. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Que todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para llamar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a mover en el mismo Espíritu. Palabra de Dios. El canto de secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Santo, se encuentra en el libro Flor y Canto en la página 384. Tres, tres, ocho, cuatro. Palabra de Dios. su luz el destino y santo que envían los su luz el destino y santo que envían los del cielo tu luz para iluminarnos del Espíritu santo que envían los su luz el Padre de los pobres luz siempre mezcla en las almas amor de todos sanzones ven Espíritu santo que envían su luz el reto consuelo amable crece del alma pase las horas de duelo que envían Espíritu santo que envían su luz que envían su luz que envían Espíritu santo que envían su luz que envían su luz santificadora que envían su luz que envían su luz que envían su luz Dos hombres nada podemos y el pecado nos domina, ven Espíritu Santo que envíanos tu luz. Pazas de inundicias, derruban nuestros desiertos y curan nuestras heridas, ven Espíritu Santo que envíanos tu luz. Doble a nuestra soberbia, valienta nuestra realidad, llévenes a nuestras sentas, ven Espíritu Santo que envíanos tu luz. Dulce de aquellos que ponen en mí su fe y su confianza. Tus siempre sagrados hombres, ven Espíritu Santo que envíanos tu luz. Danos virtudes y créditos, danos una buena muerte y conmigo el gozo eterno. Ven Espíritu Santo que envíanos tu luz. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gloriosos Ustedes también dan testigos Pues desde el principio han estado conmigo Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando tenga el Espíritu de la Verdad Él los irá guiando hasta la Verdad Prima Porque Él no va a parar por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y Él les anunciará las cosas que van a suceder La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque primero recibirá de mí lo que Él les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de los niños Y se comunicará a ustedes Palabra de los Santos de los Últimos Días Palabra de los Santos de los Últimos Días Palabra de los Santos de los Últimos Días Palabra 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 de los Últimos Días Es un misterio Algo que revelamos por Dios Para que esperamos Pero No vamos a entender Específicamente El misterio De la Santísima Fría Dios es trino Pero Dios es uno Un solo Dios Tres personas ¿Cómo puede ser? Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo Y un solo Dios ¿Creemos que eres en un solo Dios? Sí, creemos en un solo Dios Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo Tres personas Un solo Dios ¿Cómo puede ser? Tres personas tan unidas Que hacen Son unidos Algo similar Que nos ayuda a entender Este misterio Quizás No completamente Pero Una idea Cuando el hombre Se hace con su mujer Se hace con una sola persona Dice la Escritura Ya no son dos Este misterio Nos han dicho Dios es Padre Yo soy Hijo Yo soy Espíritu Santo Tres personas distintas Pero Solo Dios Mi misterio Para mí Quizás para ti también Porque ellos te amaban Porque ellos te amaban A ti Que eres tan peligroso Y yo más De la primera ¿Cómo me podría amar? He sido lo hago desde chico Dice amigo Tres misterios santos Que podemos compartir Nuestra fe En un Dios De amor Y proclamar Este misterio Tan grande De la Santísima Trinidad Un solo Dios Pero Tres personas Tan vidas Que es un solo Dios Creemos en Dios Padre Hijo Espíritu Santo Un solo Dios Que nos ama Que nos ha salvado La vida Que nos ha salvado Murió ante la cruz Y después enviando Lo que estamos salvando bien Su Espíritu Que vive en ti y en mí Si estamos en gracia Vive en nosotros Como un templo Tu cuerpo es el templo Del Espíritu Santo En Pentecostés Escuchamos Que somos Santos Pongerlo Santo O lo que vamos Como un día No es No es Santo Es un Pero con solo No es Santo No un curso Porque cuenta Sino Por la gracia de Dios Puede ser Con sus santas En su nombre El nombre Puede Perdova Pecabos No solamente En la confesión Con el Señor De actualmente Que los pecados En el nombre Del Padre Y el Hijo De los Espíritu Santo Ustedes también Pueden perdovarlo Después En mucho tiempo Guardando Quizás Un Odio Con la gracia de Dios ¿Por qué puede Dejar El odio Para aceptar Y respetar Y amar Un enemigo? Estamos Celerando Un misterio Grande Dios Es uno Pero Tres Somos Tan unidas Que somos Solo Dios No creo En un solo Dios No en tres Dios Aunque Padre Es Dios Hijo Es Dios Espíritu Santo Es Dios Pero no son Tres Dioses Sino Un solo Dios Un misterio ¿Cómo puede ser? Es algo Que no podemos Comprender Podemos Creer Porque Dios Ha revelado Es verdad Sí Y Dios Perdón Para mí Es Un misterio Perdóname Porque Ayer pequé Y ayer Yo también Y hace tiempo Y pequé Y sigue Confesando Y sigue Terminándome Cuando Nó Tres Tomás Y Tres 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 Toda Toda Y Toda 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 ¿Cuántas veces que ha caído una? ¿Cuántas veces ha pecado? ¿Una vista larga? ¿Papina? 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 ¿Una? ¿Pero Señor, te pido el perdón en el cuello, le voy a tratar de mejorar con el cuello, Señor, ayúdame, perdón. Y especialmente en el sacramento de la recortidación que escuchamos. Además, Dios te dice ponernos a su nombre, lute al sueldo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lute al sueldo de tus pecados. Aunque esta tarde vas a pecar de nuevo, quizás, o quizás no. Porque gracias a los chicos, quizás esta tarde vas a vivir una vida muy virtuosa, muy santa. Ayudando al pobre, vistiéndolo al desnudo, visitando al ángel, secundando al muerto. Somos capaces de vivir bravísimos, pero con la gracia de Dios somos capaces de vivir una vida linda, una vida feliz, una vida de pureza, de caridad, de perdón, de oración. Dios es un misterio que no podemos comprender. Tú también, yo, somos misterios. En toda la historia del mundo, toda la historia, por siglos y siglos, no ha habido otro punto. Dios no tiene que repetirse su creación. Cuando hizo goberto, dijo, ah, basta, no más goberto, no más ya, ya, suficiente. Cuando hizo goberto, dice, pero dice, en toda la historia del mundo, desde el principio de creación, no ha habido otra persona como tú. Así es Dios, capaz de creación. Aquí somos quizás dos o trescientos personas. Pero no hay ningún, exactamente como, otro punto. Ni en todo el mundo, no hay otro punto. Ni otro punto, gracias a todos, dice, en todo el mundo, no hay otro punto, gracias a todos. Hermanos, hoy estamos reflexionando en un misterio. Dios es un misterio. El Espíritu Santo vive en ti Para que participes en el misterio de vida, amor, perdón, gracia. Cuando haces cosas bien, como un padre de familia, que va día a día, sacrificándose en el trabajo para ganar el patriario para su familia. Amando a su padre, estudiando y cuidando a sus hijos, acompañándonos de paso en el trabajo que estás. En su familia, somos capaces de cosas maravillosas, de amor, de perdón. En su familia, somos capaces de cosas maravillosas, de amor, 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 de amor. Y te acuerdas como la única persona como tú en la historia del mundo, de siglos y siglos, no hay otro punto. Es un misterio. Es un misterio. Por eso es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Porque no tenemos al ser de Dios y no hay otro que nemocan. Es un misterio. de pensar y actuar. Las cosas que hacen tu vida en la mía, a veces pensamos, ¡qué cosa! Pero Dios en todo eso, nos ama. Y guarda un amor especial para ti. No es el mismo amor que tiene para su vecino. Dios te ha contido y te ha hecho única, único. Hoy estamos pensando en el Espíritu Santo. 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 de Dios me llama mucho la atención que nunca he hecho un poquito otro ¿cómo puede ser? personas diferentes por siglos y siglos yo sé que he hecho esto muchas veces repito así somos los ancianos repetimos mucho pero Dios es capaz de hacer hacerte santo santo y quien te sea santo y santo compartiendo su amor su perdón su presencia en esta noche con ustedes visitamos esta verdad que es un templo de Dios somos un templo de la Espíritu Santo y por eso podemos amar y servir y perdonar y acompañar y sanar me acuerdo mucho cuando fui chico que mi tía vino con un correo grande y necesitaba doce dólares esto fue hace ocho años necesitaba ocho dólares y mi padre que ganaba doce dólares en la semana y llegaron al trabajo y estaba estaba criticando como nuestra tía necesitaba su necesitaba que quedó ocho dólares bueno todo mi padre que ganaba doce dólares por semana que había vivido en su día de pago sacó los doce y los dio a él un momento de gracia un momento de una acción noble acción de Dios gracia de Dios cuando ayudamos desinteresadamente mi amiga de la familia un amigo somos Dios en acción porque recibimos el Espíritu Santo Dios vive en nosotros nos da la capacidad de amar y servir de dar el último sentado para ayudar a alguno necesitado necesitado en este pentecostés celebremos con gratitud y alegría el don de Dios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad Dios es uno de muchas personas como puede ser este Dios es uno que viene para tomar presidencia en tu corazón vivir en ti para darte la gracia de amar como Dios ama como Dios acompaña les ayuda a ser Dios tú puedes ser precioso para una persona abrirme para otra persona tú y yo somos capaces de hacer maravillas con la gracia de Dios una presencia del Espíritu Santo en nosotros que vivimos que vive en nosotros como en un templo que vivamos lo que somos somos Dios la presencia de los demás con nuestro amor nuestra amistad con nuestra sonrisa comunicamos Dios en el templo recordando que Dios vive en nosotros todo el templo Dios es un solo pero vive aquí todo el templo en tu amigo en tu familia Dios es y nosotros podemos amar como la raza de Dios que hemos recibido el Espíritu Santo hemos recibido Dios somos templos de Dios gracias Señor hay hijos de que somos hay hijos de que somos son muchos amén 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 Gracias. 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 Por la paz, para que Dios ponga fin a la violencia, proteja a los inocentes y abra el diálogo entre grupos y conflictos. Roguemos al Señor. Que el Espíritu Santo fortalezca al pueblo de Dios para abrazar y proteger toda vida humana. Roguemos al Señor. En este domingo de Pentecostés, para que siempre estemos abiertos a los dones del Espíritu y aceptar con alegría los desafíos que tengamos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos aquí, para que podamos usar los dones del Espíritu Santo, para animarnos unos a otros en el camino de la fe y edificar el cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor. Señor. Por todos los enfermos, por los que fallecieron recientemente, os celebren el aniversario de su fallecimiento, especialmente por Carlos Ramírez, Margarita Parragana, Luz M. Nieves, María P. Quiñones, Celso Núñez Lua, Margarita Carranza. Roguemos al Señor. Señor. Y por todas las bendiciones que llevemos a nuestros corazones. Roguemos al Señor. Señor. Algerista eterna de Matías Ríos Coral. Órgamos. Señor. En este momento de silencio, a todo puede ofrecer su petición personal y especial en silencio. Seguimos. En este momento de silencio, a todo puede ofrecer su petición personal, para que seamos pueblo, iglesia, llena de Dios, llena de amor. perdón, gratis, felicidad, amén. Señor, con gratitud, alegría, que le dan a todos los demás y todas nuestras intenciones, por Cristo nuestro Señor. Amén. El canto de ofrendas es, ven Espíritu Santo, en la página 730, 7, 3, 0. Amén. Ven, eres tínzano. Ven, eres tínzano. Ven, eres tínzano. Ven, eres tínzano. Ven, el fuego que alienta la vida, ven, agua que limpia y no secunda. Somos que nos hace andar. Que empujas de sol hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derriba sus jugos que ofriben la luz. salvos, 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 salvos. Amén. 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 Ese sacrificio vivo y vuestro, se agradece a Dios, Padre Dios, como vosotros. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, según acomete el Hijo Jesús. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, como vosotros. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga contra el peor de Dios. de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser encontrado, entre la persuasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dante, el asesor partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomadlo y comédlo todo lo que hay. Porque ese es mi cuerpo, que se va a encherrador por nosotros. El mismo mundo habla para una escena, como el camis. Y Dante, el asesor partió, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomad mi bebé, todo lo que hay. Porque este es el carácter de mi sangre. Sangre de lo que hay en su nueva y eterna, que será de verdad para nosotros, y por nosotros, para el perdón de los pecados. Haced esto, doctor. Gracias. 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 Es que comemos de ese pan y bebemos de ese cariño. Anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar tu orificio, el año de la reflexión de tu hijo, te ofrecemos el Padre Vido y el Padre de Salud. Te damos gracias porque nos has subido desde el mente de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, hombre, es iluminar a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de la Iglesia, extendida por toda la tierra, que con el Papa Francisco, con nuestro bispo David, y todos los pastores que cuidan el recuerdo en la superfección por la cartera. Porque también en nuestros hermanos, que se cumplieron la esperanza de la resurrección, y que�ó la esperanza de la sea. I m ultimate s designing el recuerdo. Para que los aconten la luz de su rostro, que han dicho la gloria de todos vosotros, y así con María, la bebé, el Padre de Dios, con San José su resurrección, los apóstoles, en cuanto el diálogo estaba durante los tiempos, merezcan los portugues de Jesucristo, compartiendo la vida eterna, a cantarnos, a la danza. Amén. 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 En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, unero de Dios seguidas, el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el pecado de Dios, que quita el pecado del mundo. Un número, y yo sus solicitaros a la semana y a la semana. Gracias. 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 El primer canto de comunión es Ven al banquete en la página 570 570. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados en la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven al banquete, ven al banquete, ven al banquete. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Ven al banquete, ven al banquete, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Ven al banquete, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios Los que tienen hambre y sed serán saciados Ven a la cena de Cristo Ven a la fiesta de Dios Los desamparados vendrán a partir del mar Y verán su dignidad De resumir su salvador y buen pastor Ven a la fiesta de Dios Los que tienen hambre y sed serán saciados Ven a la cena de Cristo Ven a la fiesta de Dios Ven a la fiesta de Dios El siguiente canto Envía al Señor tu Espíritu En la página 380 3, 8, 0 Envía al Señor tu Espíritu Que renueve nuestros corazones Envía al Señor tu Espíritu Que renueve nuestros corazones Envía al Señor tu Espíritu Tu luz y tu calor Que renueve nuestros pasos Que encienda nuestro amor Envía al Señor tu Espíritu Tu rayo de tu luz Envía al Señor tu Espíritu Que renueve nuestros corazones Envíe a un Señor tu fuerza y tu valor Que libre nuestros cielos, que abribe nuestro amor Envíe a nuestro Espíritu, impulso creador Envíe a nuestras vidas, la fuerza de su amor Envíe al Señor tu Espíritu, que renueve nuestros corazones Envíe a nuestro Señor la luz de tu verdad Que alumbren tantas sombras en nuestro caminar Envíe a nuestro Espíritu, su nombre no valor Envíe a nuestros nombres con nuevo corazón Envíe al Señor tu Espíritu, que renueve nuestros corazones Envíe al Señor tu Espíritu, que renueve nuestros corazones Envíe al Señor tu Espíritu, que renueve nuestros corazones Envíe al Señor tu Espírituי� ¡Gracias! 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 y la presencia viva del Espíritu Santo. Porque esta comunión nos ayuda a obtener nuestro salvación eterno con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Les damos las gracias a todos los que regresaron su promesa para la colecta y a su cena. Sean alegres, discípulos. Si usted aún no se ha prometido, por favor, háganlo con el mismo. El Misterio de Jerse Javos de la Iglesia estará solicitando donaciones este fin de semana en el vestíbulo de la Iglesia. Se les pide que por favor lleven sus donaciones el domingo 26 de mayo a la segunda de la tarde. Gracias. El canto de salida es Somos una Iglesia. Número 719. Siete, uno, nueve. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Un solo Señor, un solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un solo Señor, solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Vivamos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables, impacientes. Un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Somos una iglesia. Somos Señor, solo Señor. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia.